No, 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 no. Pero no sabe dónde estamos. Tenemos que hablarle por teléfono. No, mi vida, ¿cómo vamos a usar el teléfono? Pues estamos desde vigilados. Y bueno, y no queremos que los malos nos encuentren, ¿verdad? Sí. ¿Y ayudamos a México? Pronto, mi niña, muy pronto. ¿Y sabes qué? Por medicina mejor. Patrón, voy por medicinas. Ahí vengo yo. Usted se va a mejorar. ¿Te das cuenta? Te voy a decir una cosa, Pronto. Nada más no regresas y te voy a buscar hasta el fin del mundo. Ay, ya, 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 ya. Vos con tus amenazas y no sé qué más cosas. Ya, relájate. Mira, ahí te dejo. No me fío. No me fío. Oye, ¿sí confías en el tipo este que te mandó el mensaje? No sé, mijo. Pero me urge encontrar al Teca Martínez para acabar con todo esto de una buena vez y que Danielito y la Mecha pueden estar a salvo junto con mi familia. Sí, tranquila. Tranquila, la Mecha sabe cuidarlo. Ya ves cómo la libró del Teca y sus hombres. Tranquila. Pero Elenita y Don Amable no corrían con la misma suerte, ¿verdad? No. Por favor, tranquilas. Esperen, 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 esperen. No tengo información que a les interesa. Espere. ¿Qué me vas a decir, cabrón? ¿Vienes a cantar en dónde está el Teca Martínez? ¿Vas a soplar? Terminemos esto como empezó. Ojo por ojo, pariente por pariente. Aunque a mí nomás me dejaste los dos ojos. Porque acabaste con mi sangre, con mi raza y con mis herederos. La única herencia que no podía enterrar como caletas. Te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Ajá. Tu herencia todavía no se acaba. Álvaro está vivo. La diferencia entre tú y yo, Teca, es que tú matas por gusto, por maldad, porque lo tienes pegado en las tripas. Yo mato para sobrevivir, para proteger a los míos y a mi sangre. Por eso tuve que matar a tu hijo, Romero. Pa' que mi hijo tuviera un ratito de paz. Y por eso mismo te vas a tener que morir tú. Pa' que mi familia tenga un ratito de felicidad. ¿Qué hay de mi familia? ¿Dónde está mi nieto, perra? ¿Qué hay de mi sangre, mi familia? Yo no le hice nada. Él solito vino con nosotros. Al parecer estaba cansado de toda la vida que tú le dabas. De ser narco, de dormir todos los días con un ojo cerrado y el otro abierto. Creo que negó tu linaje. Y pues prefirió hacerse pasar por muerto. Yo creo que eso es peor a que yo lo hubiera matado. ¿No crees? Bueno, ya estamos, ¿no? Bla, bla, bla. Vale. Mátame, Vicenta Cero. Sí, 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 sí. Sí te vamos a matar. Pero no como tú, ¿crees? Te tenemos una sorpresa. No va a ser tan fácil que te vayas. ¿Listo, Alberto? Diviértate, amiga. Dale, gallo. Vámonos. ¡Arráquenme, hijo! ¡Arráquenme, hijo! ¡Lego está muerto! Madre. ¡Ey! ¡Córrele! ¡Almeida! Aguante, yo voy por él. ¿Estás bien? Sí, fue el chálico, fue el chálico, fue el chálico, tranquilo, tranquilo. Agárralo. ¿Seguro está bien? ¡Alcánzase, cabrón! Sí, voy, 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 voy. Mija, ¿dónde se fue ese perro? No sé, gallo, pero hay que dividirnos, mijo. ¡Yay! ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ey! ¡Ale, ale! ¡Ah! ¿Crees que mi muerte te va a salvar? Cada vez que me recuerdes, recordarás también a los tuyos, a todos los que maté. Eso es lo que nos une, Vicente, a la sangre. Eso es lo que te hubiera gustado, tener la sangre a cero. Nada más que existe una diferencia bien grande entre la familia y la basura. ¡Ah! 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 No te vas a rendir, Cap. ¡Ah! 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 Mi vida siempre volía. Así sea mi muerte, Vicente. ¡Ah! 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 Yo no voy a cometer el mismo error que cometió mi hermano. ¡Ah! ¡Ah! Tu vida es mía, perro! Ahora sí, mi chanta, por fin la sangre llegó al río. ¿Estás bien? Ahora sí estoy bien. ¡Ah! 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 Es que, ¿sabes qué, mijo? Así, justo así debió de haber sido todo desde el principio. Sí, por eso no hay que pensar en el pasado, hay que pensar en el futuro. ¿Quieres tomar algo? Sí. ¿Sí? ¿Está contenta, mi hija? Pues, la verdad es que no pensé que lo íbamos a lograr. Ah, ¿no? Esta es la mujer más chingada que yo he conocido. Salud. Salud, Neves. El Teca dice que gané y tiene razón, pero no porque acabé con él, sino porque al fin estoy con mi familia de nuevo. ganamos paz, ganamos salud. Mi hijo ganó independencia. Algunos ganaron amor, otros ganaron fama. ¡Ay! Hay quienes ganaron libertad. ¡Ay! Algunos ganaron reconocimiento. ¡Ay! ¡Ay! Josefina ganó ser la primera mujer gobernadora. El Teca tiene razón, la que más ganó fue yo. ¡Mijo! Véngase para acá. Le tengo una sorpresa. Bueno, más bien es una sorpresa para todos. Uy, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? Esto es para ti. Mami, yo estoy suficientemente grande para chupún. Bueno, es que en realidad no sabemos si es para un hermanito o para una hermanita. ¿Vas a ser hermano mayor? ¡A ver, a ver, a ver qué niño quiere hablar! ¿Ahora sí se van a casar? Uy. Bueno, ya ves que no está fácil convencer a tu mami, a ver si me ayudas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Si gané algo fue no tener que huir nunca más. Y eso, eso es el mejor premio. ¡Apetito! ¡Vas a ser papá, parcero! ¡Vamos! 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 ¿Quién va a tener un parcero? 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 ¿Ah? ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Porque en esta tierra el que la hace la paga. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mamá! ¡Mijo! Llegó la hora de la vengana